Hola a todos, ¿qué tal? En este video les quiero mostrar la ubicación del motor de arranque en un 2008 Toyota Cambry LE, cuatro cilindros Ok, el motor de arranque se encuentra acá abajo de este plástico donde entra el aire Es este de acá, ahí está el motor de arranque Para cambiarlo es bastante sencillo, hay que quitar esto Lleva un tornillo 10 aquí, un perno 10 y otro perno 10 acá Quitando eso nos queda el espacio suficiente para poder introducir nuestra mano ahí y trabajar tranquilos Pero si ustedes quieren un mayor espacio, pues pueden quitar la batería Y quitando la batería, pues van a tener más flexibilidad para introducir su mano y trabajar más cómodos Pero es opcional de ustedes Pero lo que sí deben de hacer, recuerden, siempre desconectar los cables de la batería Antes de comenzar a trabajar en el motor de arranque Porque de lo contrario van a ocasionar un corto ahí y es peligroso Entonces siempre se desconecta primero el negativo Y de último se desconecta el positivo Y el ahora de poner los cables nuevamente es al contrario Se pone primero este y de último se pone el negativo Si es al inverso, ok Así que ahí está el motor de arranque Bueno Espero que este video les haya servido No olviden suscribirse y hasta pronto Bendiciones, bye Es este de acá, ok Bye